El gobernador Juitláhuac García tomó protesta en Veracruz a los presidentes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el Estado. Los miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción del Estado se dieron cita en la delegación de Veracruz Puerto para la toma de protesta de los presidentes que conforman las cuatro regiones de la entidad. Esto responde a un compromiso previo entre los constructores y el gobierno del Estado para cerrar filas a favor de proyectos de infraestructura en la entidad veracruzana. Platicar, para ver, para analizar, para comentar la proyección que se va a tener en la inversión de obra pública en el Estado y que los constructores veracruzanos estamos totalmente listos precisamente para realizar todas las obras que se necesiten en el Estado de Veracruz. El sector de la construcción tiene impacto en otras 175 áreas, beneficiando tanto a empresas que ganan las licitaciones de los diversos proyectos como a los usuarios de las vías de comunicación. El gobernador del Estado, Cuitláhuac García, indicó que se inicia una nueva etapa entre la CEMIC y la Administración Pública donde se procurará piso parejo para todos los participantes. De ir con esta voluntad y este compromiso de que los beneficiarios sean las empresas veracruzanas de lo que hagamos en obra pública tengamos que licitar o hacer los mecanismos que la ley nos permite para que vayan todos teniendo trabajo. Tras acordar con la Federación la fusión de presupuestos, se alcanzó una inversión de 5 mil millones de pesos en obra pública. El mandatario estatal indicó que se trata de una solución de emergencia surgida de la necesidad de saldar deudas heredadas de administraciones anteriores. Sin embargo, teníamos que hacer este esfuerzo, porque si no la economía se nos paraliza. Y con ese esfuerzo y otros que estamos haciendo, por ejemplo en el sector turístico, vamos a reactivar la economía de Veracruz. Estoy seguro. Este trabajo en conjunto espera abatir índices de inseguridad, aumentar el empleo y facilitar vías de comunicación en el Estado que coloquen a Veracruz como la principal puerta de comercio del país. Necesitamos obra, necesitamos empleo, porque es directamente proporcional a mayor empleo, mayor seguridad. Y eso lo tenemos comprobado. A mayor empleo se da de alta a la gente en el Seguro Social, en el Infonavit, la necesidad de vivienda incrementa. De acuerdo al gobierno del Estado, este primer año de la administración se enfocarán en resolver cuestiones sociales, el segundo en infraestructura y el tercero en educación y cultura, para detonar posteriormente los proyectos que se hayan movilizado desde el inicio. Imágenes de Álvaro Vázquez Hernández, Cecilia Zavariz Andrade, Noticieros Televisa.